La 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 obsesionada con mirar lo que se va deja un camino brillante te pido con nostalgia no sé cómo cuidar mi propia espiritualidad donde no hay por más donde no hay por más me quedo a improvisar ¿Hasta dónde es el peor? ¿Hasta dónde es el peor? ¿Cuánto el mundo tiene que dar el dolor? ¿Para qué se enfrenta y apretamos al peor? ¿Cuánto el mundo tiene que ser el dolor? ¿Para qué se sienta y apretamos al peor? ¿Cuánto el mundo tiene que ser el peor? No sé cómo dar la mirada hacia el vacío ¿Cuánto mundo tiene que tener dolor para que se sienta? ¿Cuánto mundo tiene dolor para que se sienta? ¿Cuánto mundo tiene dolor para que se sienta?